Hola, buenos días, ¿cómo están mis niños, mis niñas del aula respetuosos de 5 años? La Miss Indira les está saludando a todos ustedes y agradeciendo porque están nuevamente aquí observando nuestra sesión de aprendizaje. También saludo a las mamitas, a los papitos que están apoyando a sus hijos y siguiendo pues la sesión de aprendizaje también. Muy bien, chicos, vamos a empezar entonces hoy día jueves nuevamente nuestra sesión de aprendizaje que va a estar interesante para ustedes con mucho, con mucho cariño. Chicos, estos días recuerdan de qué estamos hablando. La sesión anterior, a ver, piensa un poquito qué hablamos, de qué dijimos. ¿Alguien me puede decir, chicos? Muy bien, hemos recordado todo este tiempo lo que hemos realizado, ¿no chicos? Hemos hecho muchas, muchas cosas muy interesantes, actividades que les han tenido en casa a ustedes, pues concentrados, divirtiéndose, con su familia también, participando, ¿no? En juegos, en muchas cosas. Entonces, ¿y quién estuvo apoyándoles a ustedes en casa? ¿Quién estuvo ahí pendiente para que ustedes hagan sus actividades? A ver qué me dice Yadei, qué me dice Tiago Wanker, Marcelo, Natsumi. ¿Quién les apoyó todo este tiempo que estuvimos estudiando en casa? Muy bien, su mamá, también el papá. Muchas veces también he visto en los videos que ha participado. Muy bien, entonces, chicos, qué en gratitud a su papá, a su mamá. ¿Qué le pueden dar a ustedes? ¿Qué pienso, chicos? Vamos a ver en estos momentos sobre eso, ¿ya? Pero antes vamos a ver el propósito para el día de hoy. ¿Cuál es nuestro propósito, chicos? Dicen, hoy vamos a participar mencionando las diferentes formas de agradecimiento a nuestra familia. A ver, pongo mi propósito acá. Entonces, chicos, ¿qué dicen? Que vamos a ver los diferentes, dicen, las diferentes formas de agradecimiento. Tenemos que ser agradecidos, chicos, con la vida, con las personas que nos apoyan, ¿ya? Muy bien, chicos. Recuerdan que la sesión pasada vimos algo, ¿no? Y les voy a mostrar nuevamente. ¿Qué vemos, chicos? Recuerden cómo se llama esto. A ver, ¿qué me dicen? Eric, Yaisa, Kiara, ¿cómo lo llamamos este frasquito? Muy bien, frasco de la gratitud. ¿Y qué guardamos acá? Acá hay algo, miren, chicos, adentro. Hay algo, hay unos papelitos, ¿no? Entonces, vamos a recordar, pero ¿qué guardamos acá? ¿Qué guardó la misintigra aquí en este frasquito? ¿Qué dirán esos papelitos? Muy bien, chicos. ¡Arelia, Nayeli, muy bien! Aquí guardé en estos papelitos unos agradecimientos. ¿Recuerdan? Yo también estoy muy agradecida por muchas cosas también que me han sucedido este año. Claro que han sido de repente algunas cosas negativas. También ha habido muchas cosas positivas, ¿no, chicos? A ver, voy a leer algunos para recordar en qué estoy yo agradeciendo, ¿no? Por ejemplo, acá dice, agradezco por el tiempo, ¿no?, que estuve, que estoy, ¿no?, con mi esposo y con mi hijo, ¿no? Tuvimos más tiempo de estar juntos, de comunicarnos, de compartir muchas cosas. Ustedes también estuvieron con su papá, con su mamá. Yo he visto muchas evidencias que me enviaron cómo el papá participaba con ustedes jugando, realizando las actividades que enviábamos. Y eso me alegraba muchísimo, chicos. Muy bien, también aprendí a valorar más la vida, ¿no?, lo que estábamos diciendo. Entonces, chicos, ajá, muy bien. Entonces, chicos, aquí estos papelitos son mis agradecimientos porque estoy agradecida yo. Y lo hemos guardado, pues, en nuestro frasquito de la gratitud, ¿ya? Ustedes también, chicos, hagan un frasquito así de la gratitud, agradeciendo por tantas cosas maravillosas que nos ha pasado este año, ¿no? Muy bien, chicos. ¿Y por qué será importante agradecer, chicos? ¿Será importante agradecer? A ver, ¿qué me dice Clemente? ¿Qué me dice Daisy? ¿Ustedes te agradecen, chicos, en su casa? ¿Cuándo agradecen ustedes? A ver, vayan pensando, vayan recordando. ¿Qué me dice Priscila, Camila? ¿Cómo agradecen ustedes en casita? ¿A quién te agradecen? Muy bien, chicos, agradecen pues ustedes cuando su mamita les da algo, cuando les prepara de repente una comida agradable, cuando ella ha desapoyado todo este tiempo. Hay que ser agradecidos, chicos, esa palabra tan importante, tan bonita, ¿no? Muy bien, chicos, también les cuento que hay personas que son más detallistas. ¿Qué significa? Que hay personas que agradecen con la palabra, ¿no? Dicen, gracias mamita, porque me has apoyado, gracias papá, porque has estado conmigo, etc. Pero, aparte también dan algo, un detallito. ¿Qué significa? Por ejemplo, a ver, de repente ustedes quieren agradecerle a su mami y dicen, gracias mamá, me has apoyado. Pero, aparte, le hacen un dibujito, ese es el detalle, ¿no? Hay, de repente, dicen, ay no, mi mamá me ha apoyado bastante este año, a ver qué le puedo regalar, ¿no? De repente, no, un regalo caro. De repente, le preparan, ¿no? Algo bonito, hacen un adorno. De repente, o le preparan, ¿no? Una ensalada de fruta, un quequito con ayuda de un adulto, por supuesto. Esos son detallitos que debemos realizar siempre, chicos, ¿ya? Con la palabra y también, de repente, dando algo. Pero dando algo, pues, de lo que tenemos, ¿no? Eso es lo más importante. Muy bien, chicos, por eso hay varias formas de agradecer. Les comento, chicos, que ahora yo tengo unos videítos que he seleccionado para ustedes. Son tres videítos, cortitos nomás, que nos dan unas ideas para que ustedes puedan hacer ese detalle, como les iba comentando, con alguien especial, ¿no? Bueno, para los niños, pues, la persona más especial es la mamá, ¿verdad, chicos? Muy bien, diré ya. Muy bien, Matías. La mamá es la más importante de ustedes. Y, por supuesto, que el papá también, porque el papá es el que trabaja y también les está, ¿no?, apoyando. Muy bien, chicos, entonces tengo tres videos para observar. Chicos, empezamos con el primer video. Buenos días, niños y niñas del Perú. Soy la maestra Rocío Coicó Guerreros de la Institución Educativa 546 San Antonio Guaral. Hoy les ayudaré dándoles unas ideas para preparar un obsequio para sus seres queridos utilizando elementos naturales. Junto con mi amiga Samira, fuimos en busca de algunos elementos naturales. Junto a la mía, me cogimos tronquitos, hojas, cejas, semillas y petanas. Y las petanas eran las cáscaras. Y ahora, amigos, vamos a limpiar los elementos naturales. Estos son algunos de los elementos naturales que llegamos a recolectar. Hojas secas, palitos secos, semillas y cánceres. Con ayuda de goma o silicona, cartilina o hojas de reuso, vamos a iniciar nuestra composición. Niños, miren, así quedó nuestra composición con elementos naturales para ser regalada a un ser especial. Los invito a usar su imaginación para elaborar su propio regalo para su ser especial. Espero que la idea les haya gustado. ¡Hasta pronto! Lo primero que vamos a hacer para este objeto de agradecimiento a nuestros seres queridos es buscar piedras. ¿Dónde las podemos encontrar? En nuestros parques, afuera de nuestras casas o en un lugar cercano a casa. Luego de recolectar las piedras, tenemos que lavar para que no estén sucias. Y después vamos a buscar... Tren pedras con el plato ron y el incendio. Y ahora vamos a comenzar. Voy a pintar un corazón con este callón y en vez no voy a pintar el ojo. Y yo voy a dibujar un cielo con estrellas y con una luna muy bonita. Y así quedaron nuestros obsequios de agradecimiento. No se movilen de lavar sus manos y sus pinceles. Y de hacerlos con mucha creatividad y mucho amor. ¡Chao! Hola chicos, mi nombre es Natalia y hoy día les voy a enseñar a hacer una receta súper fácil que son panqueques. Para eso necesitamos un huevo, una taza de leche y una taza de leche. Entonces, voy a poner mi harina en la taza. Con mucho cuidado. Ahí tengo esta harina. Y la voy a echar en el ecuador. Luego, voy a hacer lo mismo con mi leche. Puede ser leche fresca, puede ser leche de tarro. Cualquier leche está bien. La pongo en mi taza. Y la pongo en el ecuador. Y finalmente, abro mi huevo. Con mucho cuidado. Espero que no se caigan las cascaritas en el ecuador. Luego de esto, lo vamos a licuar todo. Y esta parte va a ser un poco ruidosa. Y siempre cuando manipulemos este tipo de instrumentos, acuérdense que sea de compañía de sus papás, una mamás, o de la compañía de un adulto. ¿Ok? Entonces, vamos a licuar. Hasta que se forme una masita. Como la venga. Está un poco líquida, pero eso está bien porque nos va a servir para que los tanqueques queden como esponjocitos. Vamos a ponerle una pizquita de sal. Un poquitito de sal. Para preguesar el sabor. Y lo vamos a terminar de licuar. Entonces, una vez que ya tengo mi masa, voy a prender una sartén. Voy a prender una sartén al fuego, con mucho cuidado, nuevamente. Y voy a cortar un pedacito muy pequeño de mantequilla. Más o menos, un dedo. Y lo voy a poner en la sartén. Y eso va a ser nuestro aceite para que el mantequero se pegue. Entonces, vamos a esperar a que se derrita la mantequita. Y una vez que la mantequilla ya está caliente, he hecho un mezclo. Espero, una vez que he hecho mi mezcla, voy a esperar a que los bordecitos, que están que estén cocidos, para luego darle la vuelta. Y esperamos que se cocine de lo que no. Una vez que el pateque ya está listo, lo voy a poner en el plato. Voy a bajar los millas, con mucho cuidado. Y le puedo poner leche condensada, le puedo poner manjar blanco. Le puedo poner miel de abeja, le puedo poner mermelada. A mí me gusta mucho con miel de abejas, así que le voy a poner un poquito de miel de abejas. Ya tengo mi postre para en la tarde. Voy a agarrar un poquito de miel de abejas. Y lo voy a echar un poquito de miel de abejas. Y si quiero, lo puedo esparcir con un cuchillo, con mucho cuidado, nuevamente. Y luego, puedo hacer un reto con la mano. Y pico. Está muy fácil de estar en la tarde. Espero que les guste. Chao. Muy bien, muy bien, chicos. ¿Qué les pareció las ideas que nos dieron acá para poder de esa manera agradecer a nuestros familiares? Son ideas, pero interesantes, ¿sí? Y no son costosas, ¿no, chicos? Son ideas que lo podemos realizar, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? ¿Qué aprendimos, chicos? ¿Qué me dicen? Muy bien, Katia, muy bien, Katia, la día. Hemos aprendido las diferentes formas de agradecer. Cómo agradecer, ¿no? A nuestros familiares, ¿no? Cómo agradecer. Muy bien, entonces, ustedes, chicos, desde hoy, van ustedes a practicar eso, ¿no? Ser agradecidos, ¿no? Siempre hay que agradecer por todo. Y ahora, como que hemos aprendido a hacer un detallito más, ¿no? De repente, ustedes quieran agradecer, como aquí en el video, ¿no? Pintando, dibujando, ¿no? Porque si no pueden, de repente, encontrar una piedrita como hay acá, de repente, hacer un dibujito en su papelito, ¿no? Ocultando también, ¿no? Cositas, hojitas, tronquitos, como lo han hecho acá también. Y hacer, pues, un bonito mosaico, algo bonito para regalar también, ¿no? O en todo caso, con ayuda de mamita, pues, pueden hacer una ensalada de frutas, un panqueque, también, como nos han enseñado, que estuvo delicioso, se ve, ¿no? Que estuvo excelente, chicos. Entonces, de esa manera, pues, nosotros vamos a agradecer por todo. Muy bien, chicos, espero que les haya gustado mucho esta sesión de aprendizaje. Y me despido con ustedes, chicos. Hasta pronto. Nos vemos.